Se mamó. Oye, tranquilo viejo. Puta que asco. Cielos, que macizo. Abduzcan. Qué buena onda. ¿Qué hiciste? Que te quites. Eres un monstruo. Odio aquí. ¿Quién, yo? Algunos centímetros más tarde. Inteligente, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Quién te conoce? ¿Eh? ¿Quién te conoce, vagón? El macho. ¿Verdad que te engañó? Maravillosa, jugada. Bien pensado, Woody. Hiciste lo correcto. Madres, qué pedo. Oblígame, perro. ¿Quieres que me pongas rudo? Insecto. Huele a venganza. Qué habilidad, señor. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Te gusta el pepino? A eso se le llama estrategia. Es el viejo Jenkins. ¿Quieres que explote el universo? Ya me estoy poniendo nervioso. Eh, más o menos. No me cuidas tu vida, crack. Diablo, señorita. Ese es un verdadero hombre. Qué jugada fue esa. Qué agradable sujeto. Pero qué imbécil. Ustedes me dan asco. Aguantar. Es bellísimo. No había otra manera. Qué ofertón. La verdad, las cosas como son. Ay, qué miedo, yo me voy. Ay, el amor. Ahora sí viene lo chill. Y yo soy el enfermo. Aguantar. Al toque, perro. Al toque, perro. Al toque, perro. Es una trampa. Esta cosa es real, hijo. Así. Muerde el cebo. Así. Muerde el cebo. ¿Eso te gustó, amiguito? EXTREMO. Miren el tamaño de esos huevos. Nada. No hay. No existe. Qué, ¿estás retándome? Es un perro desagradecido. Ponteverga. Eres grande, Drake. La poja, enloqueciste. Esto se atrae a las chicas. Esto se atrae a las chicas. No sé qué dijo, pero miente. El único monstruo aquí eres tú. Miren, ese niño es mongolito. Quede como un tonto anoche. A la grande le puse cuca. Algo anda mal. La poja, enloqueciste. Ehhh, ehhh, hijo. Pensar correcto es lo que hago. Puta, qué ofertón. Se te va el tren, araña. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Esa cosa ni sentimientos tiene. Eso es parte de crecer, Timmy. Eso es parte de crecer, Timmy. Es una mierda. Niéguemelo. Hello, motherfucker. No ir otra vez a la cárcel. Yo te conozco. A mí se me hace que eres marica. ¿A qué comienza la fila? ¿Qué rayos es esa cosa? Ya está, leopo. Me voy a la mierda. ¡Ya valió madres! Esto se va a poner feo. Hey, lo dudo. Sí, idiota, aléjate que pueda explotar. Nos vamos a entender muy bien. ¡Nos volarán mil pedazos! ¿Eso es todo? ¡Desgraciado! Este será el fin de Wakanda. No lo sé, tú dime. ¿Para qué te digo que no haces lejos? Vaya dato perturbador. Estoy feliz y enojado. Necesito uno de esos. Le quitas lo divertido a la vida. Sustos que dan gusto. Un precio razonable. Un precio razonable. Usted es diabólico. ¿Yo qué chingados? ¿He pintado o qué? Más rápido, Tyrone. Mira ese potencial. ¿No saben cuánto he sacrificado? Oye, me estás avergonzando frente a los magos. Ahora tengo el poder absoluto y me da peda. Esos bastardos me mintieron. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Podría ser el fin del hombre arañado. Eso no me lo esperaba. Buen intento, paposo. Eres un monstruo. Eso no me lo esperaba. Esto se va a poner feo. ¡Ay! ¡Eso era mío! Oye, Parker, estás demente. Se va a poner interesante. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Suta mía. A ti no te sale cállate. Al fin te atrapé, esponja. Esa es una excelente pregunta. No lo sé, tú dime. Señor, qué suerte tienen algunos. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Y usted qué es? Cállate poco, hombre. Ok, ya continuo. ¡Es mi venganza, Spanky! Peter Parker. ¡Los van, qué galán! Sustos que dan gusto. Tic-tac-tac-tac, en tu cara. ¡Crear la Troya! Ya nos exhibiste. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Hello there. El duende verde lo hizo. Yo no tuve nada que ver. Ni siquiera tuve que pedírselo. Perdíselo. Perdimos a Stark. Puta, casi la cago. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Esos bastardos me mintieron. A ver, a ver, ¿qué pasó? Has flipado, eh. Solo, solín, solito. Sus necesidades no son problema mío. ¿Tienes mi respeto, Stark? Todas esas palabras mágicas eran falsas. ¡Qué buen servicio! A mí me da. ¡Un clásico! Pobre cosita fea. ¡Sas! ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Qué rayos es eso? ¡Tengo miedo! Ah, caray. Eso sí me interesa. Asustado, Potter. Ni un poco. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Le quitas lo divertido a la vida. No mames, casi me cago del susto. ¿Qué me habla, querido decido? ¡Debes resistir, amigo! ¿Eso es sarcasmo, maestro? ¿Listos pa' tirar vergazo? No entendí. ¡Pelea de inválidos! Vaya, pero qué reflejos. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Batman, mira el tamaño de esas bolas. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra, corre! Eres un enfermo, amigo. Necesita novia urgentemente. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Ah, shit. Here we go again. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Adoro los finales felices. No seas tan crédulo, Mcfly. ¿Qué le pasa a ese estupido?